Entonces, quisiera saber si ustedes tienen algún pendiente para poder subsanarlo en este momento, mientras un poquillero se va conectando. ¿Me indican? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste tu curso todavía? ¿Ya terminé? ¿Ya terminé? ¿Ya terminé? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No? No? ¿Qué tal? Ok. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Bueno, ya estamos quincena de marzo, ¿ya? Ya, muy bien. Estamos el día de hoy en la última sesión número 6 de luches. ¿De qué es la unidad? A ver. ¿De qué unidad hemos trabajado el día de hoy? ¿Qué unidad hemos trabajado hace un día? A ver. ¿Qué unidad hemos trabajado? ¿Cuál es la unidad que hemos trabajado este mes? ¿Nadie? ¿Nadie? No sé cuál es su unidad, chico. Y administración de oficina mismo. Ah, muy bien. Ya. Muy bien. Dentro de administración y organización de oficina, ¿qué temas hemos visto durante este mes? La agenda, la utilidad de la agenda, para nosotros que es muy importante. ¿Qué más? El perfil de la secretaria. El perfil de la secretaria. ¿Qué más? A ver. Son varios temitas por ello, ¿eh? Tipo de organización, de la oficina, personal, interpersonal. Ajá. Bien. ¿De los cuales, por ejemplo? ¿De los cuales, por ejemplo? Que de la organización de la oficina, los elementos físicos de una oficina, el ambiente físico, la organización de la oficina, los equipos de una oficina, el ambiente físico, y también hemos visto un punto importante en lo que es el tema de la innovación, ¿verdad? Se olvidaron de la innovación. Sí, lo vi en la última clase, en la penúltima clase que ha sido la innovación y la creatividad. Así es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el día de hoy, como última clase, vamos a trabajar el plan de trabajo, en ese caso, control de actividades secretariales. ¿Bien? En esa ocasión, vamos a ver lo que es objetivos del plan del trabajo, estrategias de control y herramientas técnicas. ¿Verdad? En objetivos del trabajo, del plan del trabajo, como punto número uno tenemos es garantizar la eficiencia y precisión en las tareas administrativas. En el punto número dos, a ver si alguien me ayuda por ahí. El 1.2, ¿qué me dice? Cumplir con los plazos y objetivos establecidos. El 1.3. Optimizar recursos y reducir errores en las actividades secretariales. Ya, muy bien. Según los T-teams, por ejemplo, ¿no? Garantizar la eficiencia y precisión en tareas administrativas. Desde tu punto de vista, Janet, ¿qué harías tú para garantizar la eficiencia y precisión en las tareas administrativas de tu área? ¿Qué haces? Organizar de un día para otro lo que voy a hacer diariamente en mi oficina para que se precisa una vez que vengan los usuarios y den la correcta información necesaria que ellos piden. Ya. Muy bien. A ver, César. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Juan? ¿Miss? ¿Lora? ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. Acabo de leer. ¿En cuanto a qué punto? ¿Al 1.1 o 1.2? Al 1.1. De garantizar la eficiencia y precisión en las tareas administrativas. Bueno, respecto a ello, bueno, de mi punto de vista y de mi experiencia personal, puedo decir que las actividades administrativas son cíclicas, ¿no? Todos los años se hacen lo mismo. Eso quiere decir que para el año siguiente o para el mes siguiente, uno ya tiene la eficiencia y la precisión porque ya sabe qué es lo que se va a venir, simplemente tienes que ir mejorando los tiempos y las formas de poder llevar las tareas en forma más óptima, ¿no? Ir mejorando, ir innovando, hacer una ingeniería en cuanto al tránsito documentario o a los tiempos disponibles. Eso sería de mi parte. Ya, muy bien. Gracias, Tatiana. El 1.2. A ver. Sí. En el 1.2. Profesora, sí. Sí, 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 escucho. Ya. A ver, respecto al punto 2, cumplir con los plazos de objetivos establecidos, en mi caso, tengo documentos que nos llegan con plazos, ¿no? Entidades externas. Esto muchas veces es para otras, se requiere la información de otras áreas para poder enviar la información, consolidarlo y enviarlo. En ese caso, le hago seguimiento, estoy pendiente, atrás con las fechas, hay un calendario que tenemos marcados con fechas para poder solicitar a las áreas días antes del plazo de vencimiento, ¿no? Y con ello podamos cumplir incluso antes de las fechas. Ya, muy bien. Y tenemos optimizar recursos y reducir errores en las actividades secretariales. ¿Cómo reducimos errores? ¿Cómo reducimos, en ese caso, optimizar los recursos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, por acá está Juan. Juan. Joichi. 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 Joichi no puede participar, creo. Manuel, permita un poco. Ajá, muy bien, Cecilia, ahí se ha reducido los papeles. Muy bien, claro, sería la atención, por ejemplo, ya vía correo electrónico, ¿verdad? De paso que también a la vez estamos cuidando el medio ambiente, ¿no? Este, también la tinta, ¿no? Generar ecoeficiencia. Claro, es optimizar tiempos, optimizar recursos también y reducir errores, pues, en las actividades. El error que quiere decir, por ejemplo, es lo que es tema de redacción, ¿verdad? Y ya serían errores, digamos, que a veces se equivocan o solamente a veces changan, como a veces acostumbran a hacer, ¿no? Ojalá en de un documento se guían, solamente a veces cambian los datos generales y responden con el mismo formato. Muchas veces, ¿no? Muchas veces ni siquiera las fechas los cambian. Entonces, cuando se dan cuenta, nuevamente te devuelven y, este, hacerlo de nuevo, hay muchas observaciones al respecto. Entonces, lo que nosotros, los objetivos de un plan de trabajo es, pues, garantizar, ¿no? Garantizar con eficiencia y precisión, cumplir con los plazos y optimizar recursos y, este, reducir errores en plan de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un formato general en blanco ya y solamente vamos a llenar, pues, digamos, una solicitud, por ejemplo, solicitud, ¿no? Un formato de solicitud para todos. Como ya es institucional, ya la secretaria no va a estar pensando, voy a poner, voy a, solamente voy a dar datos. Por ejemplo, ¿no? Solicito mi servicio de educación, este, cinco millares de hojas de papel, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ya solicito ya la entidad y lo que, lo que está solicitando, ¿no? Entonces, firma y pasa al jefe inmediato y se envía, se envía el correo a todo lo que es rápido. Muy bien. Tenemos el punto número uno, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, garantizar la eficiencia. Vamos a desarrollar un concepto. Es establecer procedimientos claros, ¿ya? Define procesos y procedimientos detallados en cada tarea administrativa, desde la gestión de documentos hasta la organización de agendas. Ustedes tienen que tener bien clarito dónde está su documento. Muchas veces en el apuro dicen, no, yo lo tenía, el documento aquí, yo estaba, yo lo anoté. La anotamos en la agenda y a veces ni siquiera, al momento que buscamos, vamos a encontrar ese apunte. Y nos pasa casi a la gran mayoría de personas. Siempre, a veces, en el apuro, yo la anoté, yo lo guardé, yo la tenía. Y al momento que lo necesitamos, no la encontramos. Al utilizar herramientas tecnológicas, pues hoy en día, ¿no? Es implementar el software de gestión de tareas, agendas, documentos, para agilizar el trabajo y reducir errores. E incluso, pues, ya ahorita en los formatos de Word, ¿no? En los formatos de software, en ese caso las aplicaciones, ya tienen, ¿no? Este, digamos, el autocorrector, que te va corrigiendo, que si está bien, o sea, la ortografía, ¿no? Evitamos la redundancia, ¿no? Entonces, poco a poco, en ese caso, pues, dentro del plan de trabajo, tiene que estar todo ya, este, digamos, organizado, ¿no? Para que nuestra función, o nuestras actividades, sean mucho más prácticas, ¿bien? Capacitar al personal, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es una capacitación, lo que ustedes están brindando, y yo sé que cada uno de ustedes aprovechan al máximo el tema de la virtualidad, para optar por un curso, buscando una institución, ¿no? Para ustedes poder, para estar, pues, también, digamos, a la altura, para estar, digamos, cumpliendo con las necesidades, ¿no? De las instituciones. Una capacitación general brinda, por ejemplo, las instituciones, cuando ya vienen programas nuevos, ¿no? Una institución responsable o un jefe responsable capacita a su personal, ¿no? Brinda la capacitación regular al personal de secretaría, para asegurar que estén familiarizados con los procedimientos y herramientas utilizadas. Casi en todos los trabajos, digamos, en un 90%, antes de hacerte un contrato, pasas por una prueba, ¿no? Pasas una prueba y pasas el tema de la capacitación. Y sobre esa capacitación, son siete días, creo. Generalmente se aplican los estándares privados, ¿no? Pasan los siete días y recién das un examen y recién pasas a contrato. Como cuestión de prueba, también. También tenemos el punto priorizar las tareas, ¿no? Establece prioridades y plazos para cada tarea, ¿no? Segurándose de completarlas de manera oportuna y eficiente. Dentro de priorizar las tareas, por ejemplo, está, pues, lo que es el tema de la creatividad y la innovación, también. No hay que olvidar eso. Viendo, o sea, soy creativa, quizás me armo de un formulario, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir, pues, digamos, a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de la tecnología. Sale un programa e ir conociéndose. Aunque no dominarlo. Conocerlo, al menos, ¿no? Conocer lo que existe, al menos por el nombre. Si no lo sé, lo busco. Ahorita, si todo se encuentra, ahorita la información la tenemos en otras manos. Comentar la comunicación. También promueve una comunicación a vía efectiva dentro del equipo de trabajo, facilitando la coordinación y la resolución rápida de problemas. Entonces, dentro de un plan de trabajo, ¿no? Se tiene que tener en cuenta esos ítems. ¿Qué más tenemos, no? Realizamos, en este caso, realizar revisiones periódicas, ¿no? Siempre hay que, como les decía, siempre en todo el curso, bueno, durante todo el desarrollo de la unidad, siempre hago mención, ¿no? De que nosotros tenemos que hacer realizar revisiones o auto-evaluaciones, ¿no? Lleva a cabo revisiones periódicas de los procesos y resultados para identificar áreas y mejoras y optimización. ¿Bien? Al concluir esas estrategias en tu plan de trabajo, estarás contribuyendo significativamente a la eficiencia y precisión en las tareas administrativas de la secretaria o del secretario. ¿Bien? 1.2. Cumplir con los plazos objetivos establecidos. Para asegurar el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos en las tareas administrativas de la secretaria, es importante seguir algunas prácticas efectivas. Aquí te presento algunas, como sugerencias, por ejemplo, ¿no? Establecer plazos realistas. Define plazos que sean alcanzables si realiza para cada tarea administrativa considerando la complejidad de la actividad y de los recursos disponibles, ¿no? Si ustedes tienen una compañera de trabajo que quizás no domina, digamos, muy bien la computación, no domina el Word, no domina bien, entonces no le vas a dejar tareas, pues digamos, muy bien, mira, tienes que enviar cinco correos, tienes que realizar esto, tienes que hacer esa tarea, esa es la otra. Simplemente, pues también dar actividades, ¿no? Apoyar a nuestro compañero de acuerdo, pues, a su realidad, ¿no? Porque muchas veces no todos tenemos la misma capacidad de trabajo. Algunos podemos hacer tareas múltiples, ¿no? Como por ejemplo estar escuchando una clase, estar recepcionando el WhatsApp, quizás cuando la clase es en casa, estamos haciendo otras actividades también. Entonces, pero no todos tenemos la misma capacidad de percepción, ¿no? Priorizar las tareas, quiere decir, identifica las tareas más importantes y urgentes, ¿no? Que asigna recursos adecuados para completarlas a tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, en lo que es solicitudes, en lo que es recepción de cartas, trámites, pagos, ¿no? Y todo lo que son, digamos, priorizar las tareas, todo lo que son pagos, por ejemplo, mensuales, ¿no? Ya sabemos que tenemos que agendarlo. Y ese es un, digamos, que ya vendría a ser una actividad fija, ¿no? No es una actividad variable. Por una actividad variable, porque viene una solicitud de vez en cuando, de una institución que no sabemos. Pero ya priorizar las tareas, cuando ya tengo que pagar al personal, tengo una agenda mensual, tengo una reunión mensual, tengo una capacitación mensual. Cuando yo ya tengo, digamos, qué es lo que voy a hacer en marzo, ¿no? Ya está en mi calendarización. Y los planes de trabajo en las empresas se hacen mayormente semestrales o anuales. Pero bien, más, en un 90% se maneja anualmente. No hay semestral. Y hay otras, pues, empresas informales que viven del día a día, ¿no? Entonces, si ustedes conocen algunas, pues, sugerirles que se haga su plan de trabajo en enero, ¿no? Para todo el año. Y hay cosas, por ejemplo, que salen, ¿no? Que puede ser los imprevistos, que no están planificados. Ya, bueno, ese es otro tema. A veces hay situaciones que van a escapar de nuestras manos. Asignar responsabilidades claras. Asegúrate que cada uno miembro del equipo conozca de sus responsabilidades y roles en la relación con los plazos y objetivos establecidos. ¿Bien? Monitorear el progreso. Realizar seguimientos periódicos por evaluar el avance de las tareas. Y tomar medidas correctivas si es necesario para cumplir con los plazos. Entonces, comunicar y coordinar, en ese caso, mantenga una comunicación abierta y efectiva dentro del equipo para coordinar esfuerzos y asegurarte que todos estén al tanto de los plazos y objetivos. En un departamento, ¿no? Si ustedes son los secretarios generales y si tienen asistentes, ustedes tienen que comunicar a su grupo, ¿no? Por ejemplo, por este caso, va a llegar un pedido, va a llegar un oficio, una invitación, se tiene que gestionar, ¿no? Porque los secretarios nunca trabajamos solos, ¿no? Siempre hay, por ejemplo, un asistente, ¿no? O quizás otra secretaria también, ¿no? Resolver problemas rápidamente. Anticipa posibles obstáculos y trabaja en soluciones rápidas para evitar retrasos en la ejecución de las tareas. También tenemos que tener esa aptitud, ¿no? De resolver, pues, de una manera óptima, ¿ya? Optimizar recursos, reducir errores en las actividades secretariales. Para optimizar recursos y reducir errores en las actividades secretariales de la secretaria es importante seguir algunas estrategias claves. Pues, aquí presento algunas sugerencias que puedes incluir dentro de tu plan de trabajo. Automitas, perdón, automatización, perdón, de tareas repetitivas, ¿no? Identifica las tareas administrativas que son repetitivas y susceptibles de automatización, como la generación de informes o la gestión de correos electrónicos y utiliza herramientas tecnológicas para agilizar estos procesos. Punto número dos, capacitación del personal. Brinda capacitación continua al personal de secretaria para mejorar sus habilidades y conocimientos de lo que reducirá la probabilidad de errores y aumentará la eficiencia en las tareas. Entonces, eso yo pienso que ya lo tenemos claro, que lo vemos desde la primera unidad, ¿no? La implementación de control de calidad establece control de calidad en cada etapa de las actividades secretariales para detectar y corregir errores de manera oportuna. Ya también sabemos que el uso de software de gestión utiliza como proyectos, tareas que permitan mejor organización, seguimientos, ya, para minimizar un poco, en ese caso, los errores y optimizando el uso de los recursos disponibles. ¿Eh? Un momento, por favor. Muy bien. Estandarización de procesos. Establece procesos estándares para la realización de cada tarea, lo que facilitará la uniformidad de la ejecución y reducirá los posibles errores. Revisión y mejora continua. Realizar, 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 revisiones periódicas de los procesos y resultados para identificar las tareas y optimización y aplicar las correciones necesarias. Acuérdense que uno es revisiones, ¿no? Vamos a optimizar los recursos, vamos a cumplir, en este caso, cumplir con los plazos de los planes. Tengan atentos porque de eso viene una actividad, ¿no? En el punto número dos, tenemos estrategia de control. 2.1, tenemos el control previo, control concurrente y control posterior. Control previo. El control previo se refiere a la revisión y aprobación de actividades antes de una ejecución. Consiste en asegurarse de que todos los elementos necesarios para llevar a cabo una tarea estén en su lugar y cumplan con los estándares establecidos. Tenemos la revisión y aprobación de actividades de su ejecución. Establecimiento de estándares y calidad de procedimientos claros. La importancia del control previo en las actividades secretariales es evitar errores de trabajo, de retrabajo y retrabajos. Al revisar y aprobar previamente las actividades, se reducen las posibilidades de cometer errores, se pueden requerir correcciones o retrabajos. ¿Qué quiere decir retrabajos? Que voy a hacer, rehacer y volver a hacer lo mismo, ¿no? Porque cometí un error. Asegurar la calidad permite verificar que las actividades se realicen de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, garantizando resultados precisos y confiables. Optimizar recursos. Al evitar errores y retrabajos, se optimizan recursos disponibles como tiempo, dinero, esfuerzo y al realizar las tareas de manera correcta desde el principio. Pasos para aplicar. Pasos para aplicar el control previo a las actividades secretariales. Identificar actividades críticas. Identificar las tareas clave o sensibles que requieran un control más estricto. Establecer criterios de revisión. Define los criterios estándares que deben cumplir las actividades antes de su ejecución. Asignar responsabilidades. Asigna personas responsables de realización. Realizar la revisión y aprobación previa de las actividades. Documentar el proceso. Documenta los procedimientos de control previo para garantizar consistencia y seguimiento. Registrar resultados. Registra los resultados de la revisión y aprobación previa, incluyendo observaciones y acciones correctivas si es necesario. 2.2. Control concurrente. Supervisión en tiempo real durante la realización de las tareas. Comunicación efectiva y resolución de problemas de forma inmediata. Por ejemplo, viene y dice, señorita, por favor, estoy, mire mi documento, solamente me falló, se me falta un sello, no me han sellado. Entonces, en esa, por ejemplo, en esa comunicación efectiva, si es que está en sus manos, pueden hacerle una, en este caso, una solución inmediata. Es decir, bien, van, lo sellan, pero no sean, pues, quizás como en alguna ocasión, este, por experiencia, me faltaba un sello y no fue error mío, solicité avisar un documento. Y, este, en un documento lo firmaron y en el otro solamente mandaron el sello. Entonces, yo me fui, le dije, señorita, pero estás saliendo a la oficina, por favor, por favor, lo puede pedir que lo firme, porque no es, o sea, no es, se me están entregando, no, tiene que volverlo a meter por mesa de pagos. Entonces, y ustedes saben que un documento, pues, no demora de un día para otro, te dan un día como medio, en esos tiempos, te dan casi medio año, ¿no? Para que te salga un visado, tres meses, ¿no? Entonces, digamos, ir cambiando la mentalidad, ir mejorando, pues, ya nuestra atención, ¿no? Sobre todo cuando están trabajando en documentos, en sistema de atención al público, ¿no? En documentos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más? Identificación temprana de problemas permite detectar posibles desviaciones en las actividades de una etapa temprana antes que se conviertan en problemas mayores, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me dan solución, yo tranquilamente me puedo pedir que libro reclamaciones, ¿no? No doy, no doy, este, no doy solución inmediato, pido librar reclamaciones y hago mi reclamación. Va a ser mucho más perjudicial para la entidad que vamos a estar laburando, ¿por qué? Porque no estoy dando un, digamos, una solución inmediata, algo que quizás no me va a tomar más de cinco minutos y no va a ahorrar, digamos, bastantes problemas, ¿no? ¿Qué más? Identificación temprana de problemas permite detectar posibles problemas de desviación de actividades de una temprana antes de que se conviertan en problemas mayores, ¿ya? Asegura el cumplimiento de estándares. Facilita asegurarse de que las actividades se están llevando a cabo de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos. Si ustedes tienen un plan de trabajo, revisan, pues, en el mes de marzo, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar, revisan su plan de trabajo, mes de abril, qué es lo que corresponde, y seguir en marcha de nuestras actividades. Ya sabemos que optimizar el recurso es al detectar y corregir problemas de manera rápida. Se optimiza el uso de recursos como el tiempo, dinero y esfuerzo. Ya lo tenemos claro, ¿va? ¿Qué más? Establecer puntos de control, identifica los puntos críticos, actividades donde debe, en este caso, realizar una supervisión continua. Utilizar herramientas de seguimiento, emplear herramientas tecnológicas como un software de gestión, tareas o sistemas de seguimiento para monitorear el progreso. En las actividades, en el tiempo real, definir indicaciones de desempeño, establece indicadores, clave de desempeño que te permitan evaluar el progreso y la calidad de las actividades. Asignar responsabilidades, designa a otras personas la responsabilidad del control, concurrente y tomar acciones correctivas según el CNS. Comunicación efectiva, ya también lo tenemos en todos los puntos. ¿Me está escuchando? Sí, sí se escucha, profesora. ¿Alguien tiene problema? ¿Alguien no me escucha? ¿Sí? ¿Sí no? ¿O sí? Sí, sí se escucha. Ya, ya. ¿Se escucha? Ah, ok, ya. Control. Casi la importancia, casi se me ha copiado. Ya. Muy bien. Control posterior, evaluación y análisis de resultados una vez finalizados. ¿No? ¿No? La importancia, la información superior a las actividades secretariales. ¿No? Verificación de la calidad. Permite verificar la calidad y precisión de las actividades realizadas asegurando que cumplan con los estándares requeridos. Identificación de las áreas de mejora facilita identificar áreas en las que se pueden realizar mejores ajustes para futuras actividades. Por ejemplo, digamos que ustedes tengan el aniversario de la institución y de pronto quizás contrataron un catering donde les falló, no llegó a tiempo, quizás no cumplió con lo requerido. Entonces, van a identificar qué área ha fallado, ¿no? O cuáles son sus referidos o antes de hacer un seguimiento y para el próximo evento ya no lo consideran. Buscan otros proveedores. Entonces, siempre vamos a mejorar las actividades, ¿no? Hay una campaña quizás, por ejemplo, las que trabajan en salud, ¿no? Hay una campaña médica y de pronto quizás hicieron su convenio, no les dieron carpas o no les dieron, digamos, sillas, mesas, ¿no? Entonces, para el próximo convenio que ustedes realicen, todo eso tienen que ustedes ya verificar, ¿no? Decir, bueno, antes de hacer un convenio, decir, miren, bueno, mi solicitud es la siguiente, ¿no? Yo voy a asistir, pero ustedes me van a dar esta cantidad. Entonces, si no les dan, a pesar de que ya lo han solicitado, ya no participo. Vamos buscando otras alternativas, ¿no? Identificación de las áreas mejoras facilita identificar áreas en las que pueden realizar mejoras o ajustes para futuras actividades. Aprendizaje y retroalimentación proporciona información valiosa para aprender de las experiencias pasadas y aplicar lecciones aprendidas en futuras tareas. ¿Qué más? Tenemos, para establecer criterios de evaluación... Establecer criterios de evaluación define, ¿no? Criterios estándares en las que utilizarán, pues, para evaluar un desempeño y los resultados de las actividades. Realizar revisiones sistemáticas lleva a cabo revisiones periódicas de las actividades finalizadas. Utilizando los criterios establecidos para evaluar su calidad y cumplimiento de objetivos. Recopilar datos y resultados. Recolecta datos y resultados en las revisiones realizadas, registrando observaciones, hallazgos y áreas de mejora identificadas. Generar informes de control. Elabora tu informe de control que resuman los resultados de las evaluaciones y proporcionan recomendaciones para futuras mejoras. Implementación de acciones correctivas. Si se identifican áreas de mejora, implementa acciones correctivas para corregir errores y optimizar procesos en actividades futuras, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a hacer una crítica, siempre presente una, digamos, solución. Dígame, Juan. Tres. El número tres. Punto número tres. Herramientas y técnicas. En el 3.1, todos sabemos que, bueno, debemos ya el software de gestión, implementación de herramientas digitales para el seguimiento y la organización de actividades. Indicadores de desempeño. Establecimiento de métricas para medir la eficacia y la eficiencia en las actividades secretariales. Capacitación personal. Formación continua para asegurar el cumplimiento de estándares y procedimientos. El software de gestión de tareas utiliza herramientas como, pues, el Trello, Asana, el Microsoft Planner o Gira para organizar y asignar tareas. Establecer plazos, realizar seguimientos y colaborar de manera eficiente en el equipo. Los software de gestión de documentos emplean sistemas como Google Drive, el Microsoft SharePoint, el Dropbox, para almacenar, compartir y gestionar documentos de manera centralizada y segura. Calendarios digitales. Calendarios digitales. Usa calendarios digitales como el Google Candler, el Outlook Candler, el Apple Candler para programar y organizar reuniones, citas y eventos, facilitando la gestión de tiempo y a la fecha. Por ejemplo, hay uno que es el Microsoft, no, el PIN, también el PIN podría ser. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa española, lo que es reparaciones de lo que es los aeropuertos. Y todos los ingenieros eran de Cuba, había de Panamá, había portugueses, había españoles y todas las actividades, mira, todas las actividades, ellos eran dueños de las empresas y a la vez veían todos los problemas de los aeropuertos de acá de Perú. Y lo veían a un nivel, algunos ni siquiera conocían, ni siquiera conocían Perú, pero veían todos los problemas de los aeropuertos de Perú mediante todo virtual. Y acá pues ya contrataban, pues digamos, ingenieros de acá de, egresados de las universidades y a otros profesionales. Entonces, a través de estos software, ellos trabajaban virtualmente. Este, en ese caso, por ejemplo, el software de comunicación, ¿no? Aquí tenemos, hoy en día, aplican las herramientas de comunicación instantánea, como el Sclash, el Microsoft Team o WhatsApp, WhatsApp Bucines, para una comunicación rápida y efectiva dentro de un equipo de trabajo. Entonces, hoy en día, cada departamento ya tiene un grupo de WhatsApp, cada especialidad tiene un grupo de WhatsApp. Entonces, ya no hay forma que digan, mí, no sabía, no, este, no puedo. Incluso hasta los lugares más ya alejados del Perú, ya hasta, incluso hasta los ancianitos ya tienen un celular. Entonces, ya no hay forma, porque todos ya estamos, pues digamos, a la tendencia. Los indicadores de los desempeños, también tenemos, se establecen los indicadores como clave de desempeño relacionados a las actividades secretariales, como la puntualidad en las respuestas de los correos electrónicos y la precisión y la redacción de documentos, entre otros, para medir la eficacia y eficiencia del trabajo. auditorías internas, realiza auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de estándares, identificar áreas de mejora, asegurar la calidad en las actividades administrativas. Capacitación continua, ya lo venimos hablando, brinda capacitación y formación continua al personal de secretaría para mejorar habilidades técnicas y conocimientos sobre las herramientas y procedimientos utilizados. Encuestas de satisfacción, realiza encuestas periódicas a clientes internos o externos para recopilar retroalimentación sobre la calidad de los servicios administrativos, identificar oportunidades de mejora. Acá tenemos. Son las 5 y 43 y ustedes van a realizar, lo pueden hacer una, lo pueden hacer por equipo, no, mejor personal, ¿ya? Porque a veces por equipo no todos tienen la misma posibilidad quizás de dominio de conexión, digamos de trabajo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mediante el dry vamos a trabajar, yo voy a abrir una carpeta, ¿ya? Y ustedes van a poner ahí en cada carpetita su nombre y van a abrir su propio documento. Entonces, para ello, voy a hacer en su delante. Acá voy a crear una carpeta. Dentro de esa carpeta, cada uno de ustedes, ¿ya? Le voy a compartir el dry. Van a abrir un documento. Aquí, miren, van aquí. Casi todos ya manejan el dry, ¿no? Bueno, vamos a nuevo. Abrimos un documento o lo pueden hacer en diapositiva. Acá también pueden hacer una diapositiva, ¿ya? En documento o en diapositiva. Ahí lo van a ver, ¿ya? Ustedes ya en qué manera van a compartir o quieren presentar su actividad. Abrimos y vamos a hacer acá, ¿no? Y pueden hacerlo, ¿no? Primero vamos a hacer gestión de documentos. Acá está. La actividad consiste, implementa un sistema de control en una secretaria con los conceptos del control previo, concurrente y posterior en el contexto de las actividades secretariales para mejora la eficiencia y precisión en el trabajo administrativo en las siguientes áreas. Uno, gestión de documentos. Son tres. Dos, atención telefónica. Tres, programación de las reuniones. Teniendo en cuenta los ítems que hemos trabajado, ¿no? Lo pueden separar ahí. Objetivos de plan de trabajo, estrategias de control, herramientas técnicas. Con estos objetivos, ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Lo voy a jalar. Aquí. 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 Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Van a tener en cuenta esos tres puntos. ¿Ya? Y van a realizar la siguiente. Gestión de documentos. ¿Cómo gestionan ustedes en un plan de trabajo? ¿Ya? Su gestión de documentos. Con sus estrategias de control y las herramientas técnicas. Y lo mismo para una atención telefónica y para la programación de reuniones. Y aquí ustedes van a hacer, por ejemplo, puede ser aquí Flora Ramírez. ¿No? Un ejemplo. Y arribita pone Flora Ramírez. Su nombre, su nombre. ¿Ya? Y ese documento automáticamente ya va a ser de Flora Ramírez. ¿Ya? Actualizo. Y yo voy a ir revisando. ¿Ya? Ese es un trabajo en línea. ¿Ya? Si tú, Flora, gustas, lo voy a borrar igual. Tú ya puedes hacerlo en lo que tú consideres mejor. En lo que tú consideres mejor puede ser en el, en presentación Google o en documento. O lo dejo ahí, no sé, ya tú ves. Igual lo voy a eliminar. ¿Ya? Entonces, ahorita le voy a dar acceso a la carpeta. ¿Ya? Bien. 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 Y tenemos una hora y media, media hora por cada trabajo para ir avanzando. Ya les compartí la carpeta y pueden empezar a avanzar. Lo pueden hacer con imágenes, lo pueden hacer con lo que ustedes consideren adecuado. Pero relacionado a su trabajo, no se inventen, porque todos están trabajando. Y va a haber un pequeño examen, ¿ya? Al finalizar. Ahí está. Muy bien. ¿Lograron entrar? A ver, voy a mirar aquí. En este niño todavía no hay nadie. ¿Quiero ver las carpetitas? Ahí, sí, sí, ahorita. Dame un segundo. Gracias. 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 ¿Ya llegó? Ya, tener en cuenta sobre todo estos puntos, ¿ya? Muy bien. Muy bien chicos, ¿ya? Entonces, cualquier duda voy a estar aquí. Gracias. 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 César, ¿tienes algún inconveniente? Gracias. 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 Mi disculpe, mira, una vez que yo ya me puse mi nombre ahí para abrir, para trabajar, ¿dónde voy? Abres la carpeta. Mira, abres la carpeta y aquí vas a nuevo. Aquí en nuevo. Nuevo. Y vas a abrir. ¿En qué quieres trabajar? En PPT. Ya. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Estaba mirando a un lado. Ahí. Una diapositiva, crear y compartir. Mira. Ya. Y ahí se te va a abrir a un ladito, pero tú sigues trabajando, no hay problema. ¿Ya? Ya, ya. Por ejemplo, acá le va a salir, por ejemplo, los temas con lo que usted desea trabajar. Puede ser con ese formato. Este, a ver. Con ese nomás, con ese. Ahí, ahí, ya. ¿Ya? Sí, con ese. Ahí está con ese nada más. Sí, con ese formato. Es igual a una diapositiva. Y aquí, mire, aquí en este más, acá, mire, ¿lo ve? Ya, sí. ¿Lo ve? Ya. Sí. Donde es el cursor. Hace, aquí hay una pestañita chiquita hacia abajo y usted puede elegir cualquier diapositiva que a usted le guste trabajar. ¿Ya? Ahora, si usted no quiere trabajar con ninguna diapositiva y quiere solamente trabajar con la misma, hace un Enter y le va a seguir saliendo las mismas diapositivas. ¿Ya? Ya. Ya, gracias. Ahí puedo trabajar, ¿ya? Sí, puede trabajar si uso acá. ¿Ya? Ya. Acá es el texto. Ajá, acá es el texto. Mira, acá es el texto. Acá, si tú quieres insertar imágenes, vas. O también sacas de Google, Control-C y luego Control-V o clic derecho y lo puedes pegar. Puedes cambiarlo de fondo también acá. Mira, puedes cambiar de fondo si tú quieres poner un fondo más, un verde, por ejemplo. Por ejemplo, establecer el tema y lo pones un fondo verde, un diseño, lo cambias el diseño. Por ejemplo, si quieres un blanco. Y si quieres uno principal aquí, por ejemplo, lo vas cambiando, lo que tú quieras. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Ya, ok. Muchísimas gracias. Ok. Ya. Y aquí en tu carpeta ya está, mira. ¿Ves? En tu carpetita ya está. Tu presentación ya está automática. Por eso es trabajo en línea. Eso se llama sistematización. ¿Ya? Y todos aquí yo voy a ir viendo. Por ejemplo, yo estoy en el tuyo. Por ejemplo, acá yo voy a ir con Janet. Igualmente para todos. Mira, ¿ven? Janet todavía no está. A ver, Tatiana. Tatiana tampoco tiene. Carla Sánchez tampoco. ¿Ya? Bueno, lo único que está acá. Todos tenían esas dudas, me parece, ¿no? A ver, Flora. Flora tampoco tiene. Ya está. Entren a su carpeta y en su carpeta van a crear su propio, este, su propia presentación. ¿Ya? Ahí está. Bueno, Yane, puedes empezar si gusta. Cualquier duda, igual, este, acá estoy para que ustedes me, para poder apoyarlos. ¿Ya? Gracias, Mil, gracias. Juan. Profesora. ¿Sí? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Juan. Una consultita, le digo, ¿puedo yo hacerlo mi PowerPoint y luego subirlo? Claro, también. Sí, no hay problema. Si lo subes, igual. Ya, ya, profesora, gracias. Sí, no hay problema. Ya, bien, bien. Ya, bien, mejor yo también lo voy a hacer, diapositiva por acá, parte, y pues lo subo. ¿Ya también? Ya, gracias, gracias. Ya, ok. Entonces, lo voy a borrar lo tuyo, ¿ya? Por favor, Roma me pone el nombre ahí para juntarlo, creo, ¿no? No, ahí está nada más, pues ya tienes tu carpeta, ya. Ya, gracias. Sí, no hay problema, como ustedes usan. Tiene miedo a trabajar en línea, ya viste. Gracias. 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 Sí, está bien, no hay problema. Gracias. 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 No, el dry no tienes que descargarlo, tienes que subir o trabajar en línea Lourdes. lo puedes trabajar aparte de tu diapositiva y luego adjuntarlo o trabajarlo en línea también, no hay problema ¿ya? Gracias. 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 Ya? Ya. A ver, un ratito, ¿ya? Muy bien, Flora. Muy bien, Flora. Muy bien, Flora. Muy bien, Flora. Sí, me llegó. Ok, ya. Estoy resolviendo, ¿ya? Sí, sí. Sí. Y a mis gracias. Ya va, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Flora. Muy bien, Flora. Muy bien, Flora. Sonar, ya acá me podría revisar. Ya, a ver un momentito. Ok. Gracias. Gracias. ¿Te envío el link? ¿Ya? Sí, Miss. Ya, ok. Ya. En la medida que van terminando y ya con eso vamos cerrando la sesión, ¿ya? Y ya antes de las 10 de la noche le estoy subiendo su nota, ¿ya? Bueno, para que revisen al correo. Y las notas generales yo le envío a dirección, a Secretaría Académica, ¿ya? ¿Ya? Gracias. 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 Ya te mandé el link también, ¿ya? Ya, mis gracias. Ok. Gracias. Gracias. Profesora, ya lo subí, mi trabajo. Ya. César, ¿verdad? Juan Vega. Ah, Juan, perdón. Ahora le mando el link, ¿ya? Ya, profesora, bien, vos estará a la espera. Me indica si le llegó, por favor. Sí, profesora, llegó. Ok. Gracias. 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 Igualmente. Buenas noches. El próximo sábado. Y a mis gracias. Y hasta luego. No. 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 a la plataforma déjame un momento así está así está ¿cuál es el examen? no, el examen es otro ahora le paso ya es de Gladys sí, mis ya subiste, ¿no, Gladys? sí, mis, ahorita cabe ya, mis ah, ya, ese lo tienes que subir a la carpeta, Janet ahora lo voy a ver, ¿ya? ya ya te envié Gladys, no, no hay nada, este perdón, ese Janet, no hay nada en el dry ya está solamente con mis, sí, dígame mis no está en la presentación en la carpeta del dry no está tu trabajo se lo pasaba se lo pasaba su whatsapp para que lo pueda subir ah, ya ah, ya, perdón, perdón no te había entendido sí, ya, dame el segundo ahora lo gracias ya was Manager y ahora sí, no, que sugerí ¿qué es? Me pase el examen, por favor. Ya le envíe algo hasta el Zoom. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Un fin de semana. De igual manera. Gracias. Hasta luego. De igual manera. De igual manera. De igual manera. OK. De igual manera. Gracias. 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 Buenas noches, Miss. Ya subí mi trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Yoishi, ¿no? Sí, Yoishi Yoishi, Yoishi Muy bien, ahora te paso el link del examen y lo voy a dejar para todos, ¿ya? porque se están atrasando mucho Y ahora, ¿ya está? Mi, si envié mi examen Sí, ya lo vi la acabo de revisar ahora la reviso, ¿ya? ¿qué hijita? No te preocupas ahí está la bendición ya mi colechito no, 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 no pinta mi chuchita Ya he participado, bueno, he compartido para todos el link del examen. Lo pueden encontrar también en la plataforma. A medida ya voy enviándoles los resultados de los examen. Gracias. 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 Váyanse, terminando Igual, los que pueden terminar ahorita, terminan ahorita Y inmediatamente les envío las notas ¿Ya? Ya pasé el examen Ya, muy bien Reviso Y te tendrás tu nota inmediata Gracias 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 Estaremos Como se llama Viendo Otra próxima Otro próximo curso Buen fin de semana Gracias por todo Un abrazo Pásenlo bonito Y nada Que estén bien Cuiden su salud Nos estamos comunicando por interno Cualquier duda Me escriben Ok Gracias Hasta luego Gracias 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 ¿Cómo vas, Juan? Gracias Gracias Gladys Nela Lourdes Joyce Mis, disculpe Yo ya había terminado mi examen Me olvidé decirle Me olvidé decirle Oye No Ah, sí Gladys Yo te respondí Ya Ah, ya me Lo revisa ahorita Sí, revisa Sí, revisa Gracias Profesora Sí Ya le envié Profesora Mi examen Sí, ya A ver Vamos a ver Juan Vega ¿Ya? Ah, cierto Ah, sí Fácil Fácil, ¿verdad? ¿Qué? Fácil Hemos trabajado Sí, profesora Sí Solo que ha llegado mi suegro Y por eso ya ahorita me río Ah, ya Sí Sí, me imagino Ya, pero Gracias, profesora Muchas gracias Bien, cuídense Gracias a ustedes Buen fin de semana Hasta otro momento Muy bien Juan Esperamos Esperamos Sí Ya Gracias. 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 Revisa tu PTT. ¿Estás viendo, no? Sí, Miss. Feliz sesión. Te dé de tu trabajo. Gracias, Miss. Ajá. Ok. 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 Mis Mis Gracias.